Tras un año de funcionar como centro de recuperación COVID-19, el CRIT Saltillo regresó finalmente a sus operaciones normales y a brindar la atención a niños y niñas con discapacidad. Aunque ya desde el lunes este sitio reabrió sus puertas, este miércoles las autoridades participaron en un acto donde se dio por clausurada esta etapa, cuyo apoyo fue vital en el manejo de la pandemia. Al acto asistió el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, el secretario de Salud Roberto Bernal y demás integrantes del subcomité técnico regional COVID-19 sureste, quienes aplaudieron la labor del CRIT, que por un año prestó sus instalaciones, se habilitó con camas y atendió a pacientes COVID. Roberto Bernal, secretario de Salud, señaló que gracias a estas clínicas de contención se logró expandir la atención en su momento en el que no había siquiera camas disponibles en todo el estado. Llegó momentos donde no había camas en todo el estado. Me hablaba el gobernador a las tres de la mañana y no encontramos ninguna cama, ni en hospitales particulares, ni pagando conseguíamos camas. Entonces, este tipo de estancias de contención fue muy útil en otros países. Nos disminuyeron la concentración hospitalaria en más de un 30%. Los 600 pacientes que comentaron aquí son testigos de esto. Sin poder contener las lágrimas, José Ernesto González, paciente COVID y quien llegó al CRIT con dificultades para respirar, recordó cómo fue estar 11 días en este lugar, donde la atención le permitió salir adelante y hoy poder dar su testimonio. Hoy estoy aquí dándole gracias a Dios y también a cada uno de todos ustedes. Hablaron hace mis felicitaciones a todos. El alcalde Manolo Jiménez expresó su reconocimiento a esta gran institución, donde se brindó atención a 600 pacientes COVID, la cual nuevamente volverá a funcionar como centro de rehabilitación para niños y niñas con discapacidad. Gracias a ellos se pudieron recuperar más de 600 personas, más de 600 altillenses que hubieran ocupado una sala o una cama de hospital, que en ciertos momentos no había, como lo dijo el doctor. Y que en ciertos momentos veíamos cómo íbamos creciendo al 70 y tantos por ciento y esto fue una válvula para despresurizar la presión que tuvimos en algún momento. Así que a nombre de todas y de todos los altillenses, muchas gracias por ello. Con imágenes de Sebastián López para RCG Media 24 7, informó Lorena Zamora.